No te pones pasada, ¿verdad? Porque te pones pasada Torcida, pero creo que es MD O sea que debería haber Empezado por secarme el pelo Y luego maquillarme Nos cuento un poco Sábado 4 o 5 de marzo, no lo sé Estoy aquí con mi agua Porque ayer Nos liamos un poco Con mis amigas Porque con mi Con mi querida Lorena No nos habíamos visto aún Para mi cumple, porque estaba mala La pobre Entonces ayer era como que Teníamos que celebrar mi cumple Y bueno Nos fuimos a comer y ya nos liamos No lo pasé súper bien Pero una borrachera esta mañana Es que una borrachera Una resaca Porque es que ayer los camareros De verdad majísimos No paraban de darnos chupitos Sin parar Además No he dormido en casa Ay no, mierda Mira, por hacerla tonta Por hacerla tonta Tía Eso Que estoy con dolor de cabeza Me tenía que duchar Esta mañana Esta mañana Quería Mi idea no era hacerme la pedicura Mi idea era solo Coger cita Pero me ha dicho ¿Quieres pasar ahora? Y digo Pues ya que estoy Pues sí Así paso Y ya tengo la pedicura hecha Y Y eso Ya estoy en casa Puedo respirar Son las Aquí Esto está en cernudo A ver Vale Son las 2 y cuarto 2 y 20 Vale Tengo entreno A las 4 y pico Entonces 4 y pico Buah Es que estoy No lo sé A qué hora tengo entreno Pero bueno Lo que voy a hacer ahora es Seguir bebiendo Madre mía Me dure la cabeza Por favor No sé cómo me va a sentar El pole dance Con este dolor de cabeza Espero que se me pase un poco Lo que voy a hacer ahora es Así Vale Voy a ordenar un poco Y limpiar Porque es que realmente O sea Mírate esto O sea Es que no Estaba pensando Ahora antes de ponerme A ordenar Que Os quiero contar Luego Espero que no se me olvide Por eso lo grabo Porque os quiero contar Un poco What's going on O sea Que pasa Que pasa Que ya no grabas vídeos Que me está pasando Os lo quiero contar Porque Han habido Es que muchos cambios Internos míos Y de trabajo Y de cosas En estos meses La verdad Y es uno de los motivos También por los que He desaparecido Por aquí Por YouTube Tenía varios shorts Programados Entonces Con los shorts He seguido Pero lo que son vídeos Me ha costado más Algún directo También he hecho Pero bueno Os quiero contar un poco Que Ja ja no Que ha pasado Pero bueno Ya después Ok chicos Estoy a punto De acabar He ido más rápida De lo que pensaba La verdad Y ahora Limpiando Y organizando Veis esta parte De aquí No sé si se ve Otra cosa Que me gustaría Hacer hoy A ver A ver Cómo lo hago Me gustaría comprar Unas cajas Para aprovechar A ver Aquí Para aprovechar Este espacio De arriba Que es mucho Y Y comprar Unas cajas Chulas Que realmente Ya las tengo En esta parte Del armario Y poner Pues eso Mi caballete Para De pintora Porque si Soy pintora Por si no lo sabías Si Vendo cuadros 3000 euros La puja Empieza Y Nada Y poner Todas esas cosas Pues en orden Porque ahora Las tengo puestas Encima de la camita Esta de tequila Que tampoco utiliza Pero igualmente Se la voy a dejar Bueno En fin Eso No sé Es un poco incómodo Porque las cajas Son grandes Y yo soy pequeña Entonces Es incómodo Comprarlas Pero No sé Debería hacerlo Bueno Pues acabo de comer No os he enseñado La comida Porque era un poco Rara La verdad Pero me estaba Muriendo de hambre Rara Porque he hecho Una mezcla Y Un poco Un poco rara Pero bueno Ahora Sigue mi dolor De cabeza O sea que Debería Me voy a tomar algo No sé si No sé Donde tengo algo Pero bueno Me voy a tomar algo Para la cabeza Porque es que Así no puedo entrenar Tengo que ir a las Cuatro y cuarto Y son las Tres y media O sea que En media hora Tengo que salir De casa Me duele la cabeza Ya lo he dicho ¿No? Vale Y ya está Luego Voy a ir a Sephora Voy a retirar Mi regalo De cumpleaños Por ser Clienta Gold Yes Si Si te gastas Un riñón Sephora Te 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 hace Clienta Gold Pues minutos esperando. Pues sí. No sube. No sube nada. Vale, mira, eso es de la de Furumacha. Vale. Está profundo. Gracias. Chicos, pues me he comprado el Hollywood Flawless Filter. Llevaba mil, 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 de verdad, queriendo probarlo. Miré un montón de vídeos y lo tengo clarísimo. Yo me he cogido el número 2, que es perfecto. Voy a enseñar así rápidamente lo que me he cogido en Sephora. Fui a coger el pedido de que hice. Ya os lo he enseñado. El Flawless Filter. Luego me he cogido ácido ñacinamide I5. Me gusta mucho este producto porque tiene vitaminas, minerales, ayuda para el tema de que se vea mejor la piel. Y a mí me gusta mucho porque me ilumina mucho la piel. Yo que tengo la piel seca, pues me va muy bien. Y luego he caído y me he comprado este producto de aquí de Charlotte Tilbury, que es uno de los últimos colorete en crema, pero mate. Queda precioso y a mí me me encanta el efecto así. El efecto así, ¿cómo se dice? Rojo. Me gusta mucho. De rollo Heidi. No sé, me mola. Vale, pues todo esto para ti. Quería acabarme un libro que lo tengo aquí. Estoy leyendo este, ¿vale? El sutil arte de casi todo te importa una mierda. Mañana que es domingo, aparte de grabar unos vídeos para YouTube, que ahora os explico, voy a hablar un poquito de YouTube. Seguramente eso, me iré al parque a leer un poco y ya está. Y así pues acabo y empiezo todos estos libros. Que últimamente estoy muy lectora, la verdad, y me encanta. O sea, de verdad. Es como cuando empiezas a viajar, que quieres más. Pues lo mismo, cuando empiezas a leer, quieres más. Así estoy. Llegó el momento de hablaros un poquito de mi vida, ¿vale? What's going on? ¿Qué pasa conmigo? A ver, chicos. Llevo no sé cuánto, tampoco tanto sin subir vídeos, pero sí que tengo que deciros que desde el último... Estoy pensando en el videoblog que os subí en noviembre, que os hice una semana conmigo, que por cierto te voy a dejar aquí arriba. Fue muy gracioso grabar ese vídeo. Allí estaba, chicos, mal. ¿Vale? Salía de una especie de relación... Relación... Relación rara. En la que realmente estuve muy mal desde el día uno, pero estaba enganchada, la verdad. Y, por suerte, en noviembre... O sea, justo cuando grabé ese vídeo, yo me tenía que ir de viaje con esa persona. O sea, esa semana que cortamos, por así decirlo, dos días después nos teníamos que ir de viaje. Entonces, bueno, para mí fue todo... Era un viaje, además, muy chulo, la verdad. Que preparé, compramos los vuelos juntos, pero yo estuve organizando el viaje y realmente era... Bueno, era un destino muy chulo. Nos íbamos a ir a Marruecos, a Marrakech... Lo estuve organizando y, joder, pues me hacía mucha ilusión ir, la verdad. Estaba nerviosa porque no acabábamos de estar bien, pero yo qué sé, un viaje es un viaje. Bueno, total, que para resumiros, chicos. Acabo con esta relación, me deja hecha polvo, la verdad. Empiezo a ir a terapia y a todo esto en mi trabajo vienen muchísimos cambios. Porque yo en verano, o sea, a mí en verano me avisan de que sale un proyecto y que algunos de nosotros hemos sido seleccionados, o sea, iban a ser seleccionados. Yo esperaba, de verdad, que yo fuese una de esas personas, ¿vale? En pocas palabras, yo estaba pendiente de que me dijesen algo, si me iban a acoger o no para este proyecto, que la verdad es que yo estaba muy ilusionada porque iba a ser un cambio fuerte, ¿vale? Entonces, yo estoy a la espera de este cambio. Mientras estoy a la espera del cambio, me cambian a otro servicio porque una compañera mía de trabajo se va, entonces yo dentro del cambio hay otro cambio, ¿vale? O sea, mientras esperaba el otro cambio, me cambian, ¿vale? Y luego me dicen que me aceptan en el proyecto. Entonces, me aceptan en el proyecto, implica que cambio de barrio para trabajar, me quito de crossfit, empiezo a hacer, bueno, ya estaba haciendo pole dance, pero bueno, cambia un poco toda realmente mi situación. Para bien, bueno, sí, la verdad es que sí, lo deseaba. Entonces, en todo este transcurso de tiempo, YouTube se ha quedado como muy secundario porque, o terciario incluso, porque yo necesitaba, chicos, recomponerme, necesitaba adaptarme al cambio de trabajo, necesitaba adaptarme al cambio de volver a estar sola y de estar bien sola. Volví a terapia, me está yendo y me ha ido genial. O sea, lo mejor que he podido hacer, volver a retomar la terapia. Me siento súper bien, he trabajado muchísimo en mí misma, he empezado a hacer un montón de cosas yo sola. Ha sido un súper resumen de mi vida, chicos. Es un poco lo que hay. Estoy, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de toda, de todo, de todo ahora mismo. Profesionalmente me siento súper, súper satisfecha. Para mí era un sueño, de verdad, os lo digo, trabajar para esta empresa. Ahora sigo en la misma empresa, pero es una subcontrata de una empresa muy importante aquí en Barcelona, que es que es un monstruo, ¿vale? Estoy hablando de ayuntamiento de Barcelona. Entonces, son los tops, ¿vale? O sea, dentro de mi sector son los mejores. Entonces, estar dentro ahora, para mí, es que es un sueño. Es que me parece muy fuerte. Pero es que yo, yo soñaba con estar en esta empresa, ¿vale? Entonces, me siento tan satisfecha en este momento profesionalmente que tampoco me he animado mucho con YouTube, porque tengo la sensación de que no tengo que buscar otra cosa que me llene. No que antes mi trabajo no me llenase, pero sí que, bueno, buscaba un poco como una vía de escape, ¿no? De vez en cuando, profesional, y YouTube lo era. En este caso, pues en este momento de mi vida, no. Así que, eso es todo. Son las 7, 8 menos 20. Es que, si me voy a poner a leer, sé que me voy a dormir, la verdad. Entonces, lo que voy a hacer es... Tengo aquí impreso mi calendario de vacaciones, porque me gustaría hacer una escapada, un viajecito, mejor dicho, en Semana Santa, ¿vale? Y el viaje que quiero hacer, hay que organizarlo un poco, porque hay que organizarlo. No sé si lo voy a poder hacer, no sé cuánto va a costar, no lo sé. Solo os digo que son islas. No sé ni con quién ir, imaginaros. Yo me voy a poner aquí a mirar, y luego ya pensaré si voy con mi madre, si consigo ir con una amiga... Sí, sí, no lo sé, no lo sé. Bueno, estas son mis dos opciones, no tengo más. Pero bueno, en fin. Pues eso, me voy a poner a mirar el viaje. Ay, chicos, qué cansancio. O sea, llevo todo el día quejándome. Bueno, a ver, estoy muy cansada, son las 10 de la noche, aún no he cenado, y me he quedado hasta ahora mirando vuelos, viajes. A ver... He llegado a una conclusión. Es todo carísimo para Semana Santa. Estoy flipando. O sea... Tengo un viaje corto. O sea, ahora tengo que ir a Italia. Y esto ya, cuando llegue mi hermano, ya lo compramos y ya está. Y esto ya está. Y luego estaba mirando para Semana Santa, que tengo 10 días de vacaciones. Y estaba mirando un viaje un poco más grande. Y al final estaba hablando con mi madre y digo, mamá, vente tú. Porque es que no tengo a nadie con quien ir, sinceramente. Tengo a mis amigas todas que se están casando, se van a casar, que se han comprado pisos, que tienen pareja y van a hacer cosas con su pareja. Entonces, yo estoy que... Me voy con mi mamá. Me voy con mi mamá. Así que, nada. Ahora estoy cansada, pero tengo uno, dos, tres... Tengo tres destinos que son carísimos, los tres. Entonces, caro por caro, pues lo que voy a hacer es calcular todo. Vuelo, hotel y coche de los tres sitios y a ver cuánto me sale. Me voy a desmaquillar. Son las 11 de la noche. Me he pasado... Me he pasado dos horas, no, dos horas no, pero una hora bailando en la habitación. ¿Vosotros también bailáis en la habitación? Decidme que sí, por favor. Sí, no. Muy bien. No sé, me parece de lo más normal, pero bueno. Tengo un sueño, chicos. Son las 12. Y por fin me voy a dormir. El mejor momento del día. En fin, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejármelo saber. Que así me animo para hacer más. Y nos vemos en otro vídeo. Ay, no espera. Te voy a dejar aquí al lado otro vídeo mío. Ahora sí. Chao.